Todo el mundo a dormir. Se van a apagar las luces. Estás gruesa, ¿eh? ¿Cómo de que ya te daban por muerta y ahora hasta en la cárcel estás? Pues por eso mismo aprende. Tú haz lo que yo te di. ¿A poco crees que vamos a poder escapar de este hotel todo incluido? No me conoces, no. Yo siempre logro lo que me propongo. Voy a salir de esta cárcel. ¿Sabes para qué? Pues si se preguntan, ni se preguntan. Pues para salir libre, ¿no? No, mi garnachita. Voy a salir de esta cárcel. Para matar a Alicia. Señor. Barajas, estamos a la mitad del programa. Es que le tengo este mensaje de última hora. Ah, gracias. Compromiso. Compromiso. Ay, no, 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 no. Dios mío, no. No puede ser. O sea, me acaban de informar que Casandra, Casandra, la otra hija de Tomás. Ay, Dios mío. Amigos, Casandra escapó de la cárcel. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias por ver el video.